Felicidad, alegría y mucha emoción. Como docente, como pueblorriqueño, sentimos una satisfacción a nivel local, ya que esta infraestructura nos va a dar la oportunidad de tener un espacio para que nuestros estudiantes estén en unas mejores condiciones. Entonces, para nosotros, como pueblorriqueños, como docente, es una alegría inmensa de recibir hoy este colegio. Muchas gracias, María. Gracias a todos los colegios.